Oh, no, todavía yo Ay, ay, ay Cuando te conocí Tus ojos asurrados me miraban a mí Ay, yo me sentía como de partir Para el cielo No niego que en aquel tiempo Yo tenía mucho dinero Pero para mí eso no era lo importante Sino los sentimientos No niego que en aquel tiempo Yo tenía mucho dinero Pero para mí eso no era lo importante Sino los sentimientos Y hoy amor que se acabó el dinero Si te acabó el amor No lo entiendo Y hoy amor que se acabó el dinero Si te acabó el amor No lo entiendo No Yo que le daba todo Pero ella me engañaba Le daba amor sincero Y no lo valoraba Le daba hasta dinero Pero nunca pensaba Que ella estaba solo por eso Ay, que ella estaba solo por eso Y la tenía rodeada de diosa Me engañó Me engañó Me engañó Me engañó Me engañó Mi amor yo le daba Ay, amor Y todo mi cariño Ay, amor Ay, que ella se lo daba Ay, amor Y esto me pasó a mí Ay, amor Mañana le pasa a cualquiera Ay, amor Yo que le daba mi vida Ay, amor Y mira como ella me paga Wilson Andrés Y un latín récord Se acabó el dinero Se acabó el amor Se acabó el dinero Se acabó el amor Se acabó el dinero Se acabó el amor Ay, que ella no tengo plata Se acabó el amor Si te acabó el amor Se acabó el amor Oh, no, no Se acabó el amor Se acabó el amor Se acabó el amor Yo que te daba mi vida Se acabó el amor Y mira como tú me pagas Se acabó el amor Así de mal Se acabó el amor No me lo merezco Se acabó el amor Tú me engañaste Tú me robaste Te juro volverás a mí Ay, ay Tú me engañaste Tú me robaste Te juro volverás a mí Ay, ay Tú me engañaste Tú me robaste Y te juro volverás a mí Ay, ay Pero para entonces Ya será tarde No me lo boraste Gracias por ver el video.